CISDE, World Congress, Colombia 2022 Seguimos con nuestro programa y ahora nos dirigimos de nuevo a México Con el Dr. Oscar Omar Juárez Guzmán Por favor un fuerte aplauso para el Dr. Oscar Él es médico especialista en traumatología y ortopedia Y especialista en cirugía reconstructiva artroscópica de hombro, rodilla y tobillo El Dr. su conferencia es la planificación virtual e impresión 3D en ortopedia Manipulando el futuro De nuevo otro fuerte aplauso Muy bien, buenas tardes Es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes Especialmente con un tema que me apasiona de forma muy importante Y del que soy bastante entusiasta desde hace unos años Entonces vamos a empezar con el tema Tengo muchos compañeros ortopedistas aquí Y seguramente esta frase les va a hacer recordar muchas cosas de su residencia Los que fracasan en la planificación Planifican el fracaso Y esto quiere decir que si no planeamos bien el procedimiento que vamos a hacer O el tratamiento que le vamos a dar al paciente Estamos condenados a tener un peor pronóstico para el paciente O tal vez no el beneficio que esperábamos Desde hace muchos años La planificación ha sido algo de vital importancia Para todos los procedimientos quirúrgicos Principalmente en ortopedia Se hacen desde dibujos Se ponen láminas frente a las radiografías Se hacen mediciones en esas zonas Para buscar la mayor precisión a la hora de nuestras cirugías La tecnología va avanzando Y tenemos que avanzar con ella Tenemos mucha tecnología Que actualmente puede hacer que nuestras cirugías sean muchas más precisas Y que tengamos un mejor pronóstico Pero antes de entrar en eso Me gustaría que entráramos en el tema de qué es la impresión 3D La impresión 3D se denomina como un proceso de manufactura aditiva En el que vamos a convertir objetos virtuales En objetos sólidos o en objetos tangibles Para ayudarnos con algún propósito Existen varios tipos de tecnologías Dentro de las más accesibles son dos Una tecnología basada en energía En la cual vamos a poder emitir un haz de luz Sobre un material inerte Ya sea líquido o en polvo Y con esto ir creando una figura tridimensional Ir solidificando ese material Y la otra tecnología Es una tecnología basada en depósito de material En el que vamos a tener que eyectar ese material A cierta temperatura Sobre una cama Para crear la figura capa por capa Muy bien Cómo se aplica esto en la ortopedia En la traumatología Y en muchas otras ciencias médicas Vamos a tener cuatro rubros importantes Para este tipo de procedimientos Vamos a empezar con el primero El cual va a ser el entrenamiento Actualmente existen muchos métodos diagnósticos Con imágenes Casi disecciones anatómicas De los problemas del paciente Que nos dejan visualizar de una forma muy definida el problema Pero que siguen siendo imágenes bidimensionales Imágenes plasmadas en una pantalla O imágenes plasmadas en un papel Y que está condicionada por los cortes O por las posiciones que hace el radiólogo Para poder visualizarla bien Aquí es donde entramos nosotros Entramos a realizar una adquisición de las imágenes Con resonancia o con una tomografía Y realizamos un proceso llamado segmentación En el cual nosotros definimos Qué estructura es la que nos interesa estudiar Y qué estructura es la que queremos manipular Una vez que tenemos esta segmentación Podemos realizar una planeación virtual Vamos a obtener una imagen tridimensional De nuestra patología En este caso una fractura de mesetas tibiales Y vamos a poder reorganizar esos fragmentos Para reconstruir la superficie articular Al principio de forma virtual Pero que vamos a poder trasladarlo Al momento quirúrgico del paciente Una vez que tenemos la planificación virtual hecha Vamos a generar un proceso de bioimpresión En este caso denominado biomodelos anatómicos Estos biomodelos están hechos en plástico Es un plástico biodegradable Y que nos da unas estructuras específicas Y exactas con medidas del problema del paciente Y nos sirve para poder realizar Tanto una adecuada percepción áptica del problema Manipular los fragmentos Y moldear las placas O ver qué material es necesario para el procedimiento Otro de los beneficios que tiene Es que vamos a poder tener un estudio dinámico Quiere decir que vamos a poder nosotros Manipular los objetos Para dar la posición Y comprender mejor la patología Que está generando en el paciente En este caso un ejemplo De una inestabilidad glenumeral La cual cuenta con un bonivancar Una pérdida en la glena Y un hundimiento en la cabeza humeral Denominado gilsach Y esto nos va a poder determinar Qué tratamiento sería el más óptimo para el paciente Tenemos un problema con los videos En este caso teníamos el video De una fractura-hundimiento de un húmero En el cual teníamos una pérdida De la forma esférica del húmero Y teníamos un enganche posterior Este video Lo que tratábamos de decir Es que nos puede ayudar A tener una mejor percepción Tanto nosotros como el paciente del problema El siguiente apartado Es la creación de prótesis y órtices O dispositivos externos Con impresión 3D Llevamos desde la Segunda Guerra Mundial Utilizando las mismas vendas de yeso Y han evolucionado muy poco Hacia una inmovilización mucho más cómoda O satisfactoria para el paciente Tenemos fibras de vidrio Que aunque son más livianas que el yeso Continúan teniendo las mismas complicaciones Manteniendo comezón O manteniendo problemas dermatológicos En los pacientes Aparte de la tortura psicológica Que presentan Cuando necesitamos retirar ese yeso Aquí es donde la impresión 3D Nos puede ayudar En este caso Era un video de un escáner 3D Podemos utilizar un escáner 3D Que es más que nada una cámara Con un sensor de profundidad Y tomar las medidas exactas Y las dimensiones del paciente Ah, si sale este video Muy bien Entonces tomar las dimensiones del paciente De forma exacta A la vida real Y convertir algo físico En algo virtual Tomamos la extremidad del paciente La extremidad afectada O la extremidad contralateral Y la manipulamos en forma de espejo Y tenemos entonces Una imagen virtual Podemos crear O imprimir un inmovilizador O una férula en 3D Que tiene las ventajas De ser hechas a la medida De ser personalizables De ser más anatómicas Livianas De tener un patrón abierto Que hace que la piel No se lastime Y que tiene la ventaja De ser sumergibles Algunos ejemplos De férulas O de inmovilizadores 3D Que hemos hecho Son principalmente Para fracturas metafisiarias De radio distal no desplazadas Para fracturas de escafoides O inmovilizaciones Por tenosinobitis de Kerbain Otro de los rubros En este aspecto Son las prótesis funcionales Tenemos varias prótesis Que se han estado imprimiendo En un programa Que estamos realizando Que se llama Se buscan superhéroes Que son principalmente Para niños Que tienen un problema Con una ausencia De la muñeca O del codo Y que les pueden ayudar A tener una función Mucho más normal Y desarrollarse De una forma Mucho mejor En este programa Nosotros imprimimos Las prótesis Con colores Y bases semejantes A las de los superhéroes Para que los niños Puedan tener Una mayor aceptación Aquí teníamos dos videos En los cuales teníamos A una niña Llamada Montserrat Y en este lado Teníamos a Jaden En el cual Montserrat Tenía únicamente Su codo Y podía realizar Movimientos de flexión Y extensión del codo Con estos movimientos Podía ella cerrar La prótesis Y poder agarrar Los objetos Y en el caso de Jaden Que tenía su muñeca Pero no tenía dedos Podemos ayudarle A que al flexionar La muñeca Se cierren los dedos De la prótesis Y pueda obtener Igual la manipulación De estos objetos En el siguiente apartado Y personalmente Mi favorito Es la asistencia quirúrgica En este lado Se ingresa La planificación 3D Y las guías específicas Las cuales se denominan Guías específicas Ya que se adaptan A la morfología Del paciente Y que ayudan A tener una mayor precisión Durante los procedimientos Para dar un mejor entendimiento De este tema Voy a poner varios casos Que hemos realizado O que hemos resuelto Con este tipo de tecnología En este caso Una artrosis lenomeral En la cual vamos a colocar Una artroplastía De hombro Anatómica Tenemos una Asimetría En la glena Completamente La cual no nos va a dejar Tener un lugar central Dentro de la cirugía Vamos a tener que realizar Virtualmente El procedimiento Primero Encontrar el centro De la glena Y crear una guía Específica Que pueda Adosarse en esa zona Y ayudarnos a colocar El componente clenoideo De una forma Mucho más óptima Estralizamos la guía Y el biomodelo Lo llevamos Al momento quirúrgico Colocamos la guía La cual se adosa Perfectamente A la morfología Del paciente Realizamos el procedimiento Realizamos el procedimiento En un menor tiempo Con un menor sangrado Y una mayor precisión En este otro ejemplo Tenemos una fractura De tibia La cual fue operada En urgencias Con un clavo centro medular Y durante el procedimiento Se dieron cuenta De que tenía Una ruptura completa De ligamento cruzado anterior Y de ligamento cruzado posterior Realizamos una tomografía En este tipo de procedimientos Tenemos que realizar Túneles en la tibia Para la reconstrucción Del ligamento cruzado anterior Y el cruzado posterior Decidimos realizar El procedimiento Con el cruzado posterior Primero Realizar el túnel Lo más medial posible Y dejar un espacio Para la colocación Del túnel Del cruzado anterior Entre este túnel posterior Y el clavo centro medular Encontramos el túnel Realizamos La medición Encontramos que Solo hay un espacio De 13 milímetros Para la colocación Del túnel Del cruzado anterior Realizamos Realizamos nuestro Biomodelo anatómico Identificamos nuevamente Los túneles En el biomodelo Identificamos La trayectoria De este túnel Para evitar Colisionar con él Y creamos Una guía específica Para colocar O para perforar El túnel Del cruzado anterior Entre estas dos Entre estas dos zonas Sin el riesgo De chocar con el clavo O sin dañar El túnel Del cruzado posterior Este túnel Llega hasta La inserción Del ligamento Cruzado anterior Nativo En la angulación Deseada Para poder tener Un mejor pronóstico Una vez que tenemos Esta guía La llevamos A impresión Lo esterilizamos Y la utilizamos Durante la cirugía Tomamos una tomografía De control En la cual Encontramos Una adecuada Posición De ambos túneles Sin lesionar Ninguna otra estructura Otro ejemplo En el que lo hemos Utilizado Es en la cirugía De columna Pacientes Con discartrosis O con patologías En las que necesitan Una fusión lumbar En este caso Una discartrosis Severa De L4 L5 Y L5 S1 En la cual Realizamos nuevamente Nuestro biomodelo Vemos la morfología De la columna Que vamos a operar La zona de inserción De los tornillos Y las facetas Articulares En este tipo De procedimientos Necesitamos colocar Unos tornillos Por abordaje posterior Y pasarlos A través de las estructuras Denominadas pedículos Los pedículos Tienen un diámetro De 10 milímetros Y los tornillos Pueden tener un diámetro De 6.5 milímetros Si orientamos Los tornillos De una forma incorrecta Podremos dañar Las estructuras nerviosas Por lo cual Generalmente Este tipo de procedimientos Se realizan Bajo una intensa Un intenso uso De la fluoroscopía Y aumenta mucho La exposición a radiación En el quirófano Realizamos la medición De la longitud De los tornillos Creamos las guías Específicas Para colocar Estos tornillos Y en este caso Teníamos un video Ahí De como estábamos Colocando los tornillos Dentro del paciente Por medio de las guías Tomamos una tomografía De control Encontraron Una correcta posición Con una menor exposición A radiación Ya que solo se tomó Un rayo inicial Y un rayo Al final de la cirugía Como último ejemplo Tenemos las cirugías Con deformidad angular En este caso Una paciente Con un geno valgo severo Con una alteración Importante Del eje mecánico Tuvimos asistencia De la realidad virtual En este caso Para realizar la planeación En este video Demostrábamos Como con la realidad virtual Podíamos manipular De una forma Mucho más exacta Los cortes Que íbamos a realizar Para la osteotomía Y ver como el eje Cambiaba de su posición Realizábamos Realizábamos los cortes Para una osteotomía De apertura En fémur Realizamos las guías Para realizar el corte De la forma Más precisa posible Aquí en este video Teníamos como realizar Los cortes Como lo hacemos Dentro del quirófano El resultado Posoperatorio En el cual Encontramos Realizábamos La osteotomía De apertura El resultado Al mes de la cirugía Ya que una franca Consolidación Y la diferencia Entre la rodilla Prequirúrgica Y las rodillas Posquirúrgicas Y en el último apartado Tenemos Los implantes Personalizados Esta es la parte En la que Los implantes Empiezan a generarse De forma personalizada Para los pacientes Pacientes con defectos Acetabulares Importantes Con pérdidas de huesos Por tumoraciones óseas O por una artrosis Muy severa Que no tienen La oportunidad De tener una buena evolución Con implantes Estandarizados Este tipo de tecnología Nos permite Imprimir un implante Que pueda adaptarse De forma adecuada Dentro de las ventajas Que tenemos De este tipo de tecnología Es un menor tiempo Quirúrgico Por lo tanto Vamos a tener Un menor sangrado Vamos a generar Una mayor precisión Y una mejor comprensión Tanto para el paciente Y para el médico Sobre la patología Y sobre todo Y sobre todo En el área de enseñanza A los residentes Las ventajas Que tenemos Es que Tenemos que contemplar El tiempo de impresión Que lleva Y debemos tener Conocimientos básicos De informática Y de modelaje En 3D En conclusión El uso De la impresión 3D Y la planificación virtual Va a ayudar A que la medicina Y tanto la ortopedia Y traumatología Tengan un mejor pronóstico Para el paciente Ya que es una herramienta Accesible Prometedora Y bastante confiable Estoy convencido De que en algún punto Todas las unidades Van a tener Una impresora 3D O un equipo Que la pueda manejar Y que en las residencias Van a empezar A educar A los residentes En este tipo De tecnologías Gracias